Y si acaso te quedo en memoria, recuerda de mí Que te siga esperando por la misión, siempre se ríe por él Que Dios te va a volver, y tú no te vayas Que Dios te va a volver, y tú no te vayas Porque yo, no compré tu corazón, mi amor, mi gusto en el sol Por amarte, con toda mi vida, con palabras de verdad Mi fortuna, te puse en tus manos, y por allá te pudiste Te puse en tus manos, y por allá te puse, te puse en tus manos, y por allá te puse Y de acá, por la danza, por el sur de tu hombre, por el sur de tu pie, no. ¡Arancamos! 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 ¡No! ¡Arancamos! ¡Lo cuento! Y de acá, por la danza,is tu amor y tus restos. Y amarte con toda la intimidad,y tu cản delador. Mi corazón te puso en tus manos Y por mí te puso en mis manos Y un amor de dos de tus manos Te puso en mis manos Y por mí te puso en mis manos Gracias Ahí no vas a sonrar en la voz del Pichón Bavardino